Sentirlos muchos y también hay que bañarlos. ¿Ustedes cada cuánto se bañan? Todos los días. ¿Y quién no se bañó hoy? ¿Todos se bañaron hoy? Sí. Ah, bueno, a los caballos también hay que bañarlos y hay que echarles champú. Pero no muy seguido. No muy seguido, puede ser cada ocho días. ¿Está bien? Cada ocho días. Listo. Esta es la crin del caballo. Perdón, la crin. ¿Cómo se llama? La crin. Crin. Esta crin, por ejemplo, está cortadita, que se llama balonar. Está balonada. ¿Cómo se llama? Balonada. Balonada. Hay unos caballos que se las cortan y hay otros que no. ¿Quién decide si se las corta o no? Usted, el dueño del caballo. Pero muchas veces cuando el caballo está galopando, el caballo tiene un paso que se llama galope, se las cortan. Trote. El trote. El trote y galope y la trocha y galope. Entonces se lo cortan para que no les vuele todo ese pelo. Listo. O también le hacemos trencitas. También se le puede hacer trencitas en las crines cuando están larguitas y en la cola también. ¿Quieren hacerle ahorita trencitas? Sí. Listo. Bueno. Pero no lo podemos asustar. No. Porque nos puede patear. Es correcto. Uno siempre tiene que estar prevenido. Y hay caballos que de pronto se asustan más que otros. Listo. Listo. Échale agüita si quiere un poquito. Échale agüita. Eso. Eso. ¿Qué hago? Díete, te gustan. ¿Qué hago?